Desde hace seis meses, Jimena deja una rosa en la tumba de su hermana Isabel. No hay un solo día en el que no se cuestione. ¿Cómo es que el hombre que aseguró que la amaría por siempre, tuvo el impulso de asesinarla? ¿Ustedes en algún momento fueron conscientes de la actitud violenta, obsesiva que él tenía hacia Isabel? Sí, yo creo que a partir de la última vez que le agredió. Desde ahí creo que sí tenía esos defectos de agresividad, posesión contra ella. Mucho le llamaba por teléfono, incluso la última carta de despedida que le hace a ella cuando la mata. Hoy, 26 de noviembre del 2016, me despido de esta vida porque ya no merezco vivir más. Es injusta la mujer que amé y amo. Hoy, al llegar a casa, encontré con otro. Y no es justo que me haya traicionado y que siga haciendo daño a más hombres. Dios, perdóname por ser adultera y a mí por haber hecho justicia. Llegué a mi casa y la encontré con otra persona. Y por eso hice lo que hice. Yo siempre te amo, mi Isabel. Isabel tenía 36 años. Tras su divorcio, volvió a encontrarse con el que fue su novio en la adolescencia. Al principio todo era felicidad. Sin embargo, poco a poco la actitud de Galo cambió. Celos, prohibiciones de ver a su familia y amigos, e incluso agresiones físicas y verbales eran cotidianas. Tres meses antes de su muerte, quiso denunciar a su vertugo. Contó que le había agredido, que le había querido ahorcar y le había hecho moretones en los brazos. Y que se había ido a poner la denuncia. Y es cuando no le dan el paso, la denuncia de ella. Que le habían dicho que no son pruebas contundentes para poner una boleta de auxilio. Que tengo que hacerme unas pruebas en el hospital y con esas venirme. ¿Usted cree que se escribió en ese momento, le hubieran recibido la denuncia, las cosas habrían sido distintas? Hubiera sido muy diferente las cosas. Digo yo. Es una manera de pensar porque si la ex mujer pudo sacar una boleta de auxilio, no le pasó nada. No sé, digo, a lo mejor hubiéramos evitado que le hubiera matado, ¿no? Decidida a dejarlo, Isabel vivió acoso, llamadas constantes e incluso la invasión de su vivienda. Pero un episodio marcó su final. El 26 de noviembre recibió la visita de un amigo. Galo no soportó que alguien más la frecuentara. Desde que íbamos subiendo a las gradas yo ya vi sangre. Le encontré en la habitación, tenía señales de ahorcamiento. Ella también creo que se ha tratado de defender porque tenía piel en las uñas, pelo, igual como una carta en el pecho. Isabel y Galo te amo con la sangre. ¿Y por qué había tanta sangre? Nos contaron que más o menos a las 5 de la tarde la había ingresado a la clínica. Con cortes de venas y todo eso. Por los médicos que llegaron a declarar que le habían dicho que es por la depresión de deudas. A la par del proceso que Jimena inició para que se juzgue al presunto asesino de su hermana, quien tiene en su contra una boleta de captura, sigue uno para que se investigue el por qué las autoridades no le brindaron auxilio a Isabel cuando quiso denunciarlo. Queremos que se aclare todo. Queremos que se aclare todo. Es que no es la manera de que nosotros en la vida tenemos que morir. Pero no es una manera de morir. Solicitamos información a la Fiscalía General del Estado y mediante correo electrónico respondió que a través de la Dirección de Gestión Procesal ha dispuesto el inicio de una investigación urgente para la determinación de posibles responsabilidades administrativas por parte de funcionarios de la Fiscalía Provincial de Tunguragua con respecto a los hechos denunciados. Una vez que esta investigación arroje resultados, los mismos serán informados. Para el abogado Francisco Bonilla, director de Acceso a la Justicia del Consejo Nacional de la Judicatura, no existe justificación para la negativa de atención en este o cualquier otro caso de violencia. Ese caso tiene que ser denunciado. Seguramente se tratará de una grave omisión de un funcionario de esta institución que generó que seguramente la persona después fue víctima de una violencia mayor. No es admisible eso. Y el sistema está precisamente preparado para que las víctimas no tengan que pasar por esas situaciones. Porque estamos conscientes de que una víctima de violencia lo que busca es auxilio. El certificado médico no es necesario, porque en la unidad hay un médico que le va a evaluar. En el 2014, el femicidio fue incluido como delito en el Código Orgánico Integral Penal, estableciendo una sanción de privación de libertad de 22 a 26 años. Desde esa fecha, la Fiscalía ha recibido 187 denuncias a escala nacional. Los autores, convivientes, novios, esposos, ex-convivientes, compañeros de trabajo e incluso amigos. ¿Por qué ya no me haces caso? ¿Por qué has tomado la decisión? ¿Por qué me has dejado? Tú, que tenías que obedecerme a mí, y tú, que era tu obligación estar junto a mí y soportarme toda la violencia que yo genero contra ti. Entonces, cuando ya esa mujer dice, alto, no más, entonces hay ese conflicto, se me va, se va con otro, ella es mía y eso no lo voy a permitir. El femicidio es el capítulo final de una historia de agresión que comienza con humillaciones, amenazas y gritos. El silencio es un enemigo cómplice que permite que la violencia vaya en incremento, hasta convertirse en física e incluso sexual. Prohibir a la mujer visitar a su familia, le prohíbe a la mujer vestir de una determinada forma, le prohíbe a la mujer tener ciertas amistades, le prohíbe que estudie o le prohíbe que trabaje. Entonces, vemos una total dominación de parte de él. El de Carolina es el último caso de femicidio en lo que va del 2017, 34 en total según la fiscalía. Ella era cantante, tenía 26 años. Carolina se casó cuando apenas tenía 14 años. Su pareja era mayor con casi una década. A pesar de que la conoció en el mundo artístico, nunca aceptó su carrera. Los celos y las peleas eran frecuentes, por lo cual tuvo que pedir una boleta de auxilio. Ella estaba decidida a dejarlo, pero él nunca lo aceptó. Tipo 9 de la noche, este señor mandó unos mensajes al celular de mi mami, diciendo, cuiden de mis hijos. Llegamos a la casa donde vivía ella, cuando la nena llorando me dijo, Ebe, Edu, pum, 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 a mamá, aquí, au. Me señalaba el cuellito, au. Y lloraba desesperadamente. Este tipo le asesinó, primero le ahorcó en el baño. Y de ahí fue que, creo que no se sintió conforme, le apuñaló dos veces en la yegular, desgarrándole el 70% de la misma. Dos pequeños de 6 y 2 años son las víctimas inocentes de este femicidio. Huérfanos de madre y con un padre que hoy se encuentra detenido para investigaciones, están bajo la custodia de la abuela materna y sus tíos. Él sabe que la mamá falleció en un accidente de tránsito, porque la psicóloga nos dijo que todavía no le digamos la verdad. Él se va a sentir peor de lo que está. Lo que le dijimos es que el papá se ha ido lejos, lejos a trabajar para mantenerle a él. Igual la nenita ve a alguien y dice, repite lo que ella vio. Se comienza a pegar, dice a uno, a uno, o si no se coge la carita y se pone triste, a llorar, como que se lamenta. Nosotros como familiares le vemos que ella se lamenta. Para Beatriz Bordes, los huérfanos de la violencia de género muchas veces quedan olvidados. Algunos tienen la suerte de contar con una familia extendida que los acoge, pero también hay casos en que van a casas hogar donde quedarán a la espera de ser adoptados. Deben pasar por el apoyo psicológico porque si no, su problema será un problema tremendo con el paso de los años. Y segundo, que debe haber un apoyo del Estado en darle una especie de bono para que la familia que tenga que en ese momento acogerlo pueda tener una seguridad de que hay un valor para su alimentación, para su educación y que no es una carga más para esa familia. Hace unos 40 años atrás, la violencia doméstica era considerada como un secreto, algo que se desarrollaba dentro de las cuatro paredes de un hogar al que el Estado no tenía acceso. Entonces la mujer podía ser masacrada dentro de las paredes de su hogar, que ese era un asunto privado. Con la llegada de la ley 103 y mucho antes que eso, ya la agresión doméstica de la mujer ya pasó a ser un delito. Sin embargo, a cierto nivel, sigue siendo un motivo de secreto, de vergüenza. La mujer no se atreve a romper el silencio. Las estadísticas de maltrato intrafamiliar son alarmantes. Entre enero y abril de 2017, se registraron 1,295 denuncias por violencia física, 12,795 por violencia psicológica y 64 por violencia sexual. El Estado garantiza la ayuda a las víctimas, que incluya medidas urgentes como pedir auxilio en las unidades de protección comunitaria, al 911 y denunciar en la Fiscalía. El Código Integral Penal establece 14 medidas de protección. Puede ser hombre o mujer. Cuando viene a poner la denuncia, las medidas de protección que se le da es una boleta de auxilio y una orden de alejamiento a la persona o al victimario. La boleta de auxilio la puede hacer en el momento que esta persona le quiera agredir. Esa persona llama inmediatamente a la policía y la policía está en la obligación de, si hay la boleta, llevarle detenida a esa persona. Porque supuestamente la persona o el victimario ya ha sido notificado de que esa persona le denunció y no puede accederle a darle maltrato físico, peor aún, hostigamiento. Para Sobeida Aragundi, presidenta de la Asociación de Abogadas del Ecuador, la eliminación de la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y a la Familia y su inclusión en el Código Integral Penal como delito, hizo que todas las denuncias deban seguir largos procedimientos judiciales. En la Ley 103 era muy rescatable la posibilidad de que los jueces, las comisarias de policía de la época, actuaran de oficio. No había ni siquiera que hacer una denuncia escrita. La víctima la solicitaba y la medida era inmediatamente otorgada. La diferencia con el COIP, esa investigación puede durar uno o dos años. Donde la víctima tiene que producir todas las pruebas. Y realmente es un desgaste total. Créame, terminan desistiendo. Las estadísticas que tenemos es que en un 15% en el año 2011, que es el porcentaje más alto, era el 15% de casos que terminaban con una resolución. ¿Qué quiere decir con eso? Que seguramente el 85% se quedaban por ahí. La diferencia es que desde que están funcionando las unidades especializadas, es el 68% en los casos que termina con resolución. Me va a decir, pero eso no es el 100%. Claro, es que es todo un proceso. Y en el proceso hay muchos casos de personas, por ejemplo, que desisten. En el 2014, un grupo de colectivos de mujeres presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Integral Penal porque consideran que vulnera derechos a la protección en casos de violencia. Cuando se expidió el Código Orgánico Integral Penal, no regularon un procedimiento especial y expedito para el juzgamiento de delitos de violencia contra la mujer y delitos contra niñas, niños, contra mayores adultos, delitos de odio, como lo manda el artículo 81 de la Constitución. Al cabo de tres años, déjame contarles que la Corte Constitucional al fin dictó sentencia dándonos la razón. Y le ha otorgado un año de plazo a la Asamblea Nacional para que expida este procedimiento especial y expedito. Mientras la Asamblea actual estudia el nuevo cuerpo legal, el Consejo Nacional de la Judicatura estableció un tiempo más corto para que los jueces otorguen las medidas de protección que solían tardar hasta dos días. El Consejo de la Judicatura ha establecido un estándar y el estándar es que ninguna persona, ninguna persona puede demorar más de dos horas en recibir su medida de protección. ¿Qué garantiza eso? Que la persona no va a tener que salir y volver. Jessica es una sobreviviente del femicidio. Su caso conmocionó al país, pues su pareja le cortó las manos como un machete. La relación entre Jessica y su pareja era una constante de agresiones, pedidos de perdón y abandono, hasta que ella decidió dejar el hogar. Él prometió matarla, pero nunca imaginó que él buscaría cumplir su promesa. Ni una palabra me dijo, sino que cuando yo vi así que él jaló el machete y lo alzó, mi hijo estaba en medio. Entonces yo lo único que hice fue que lo jalé, lo jalé y lo tiré para atrás a mi hijo. Alcé mis manos, porque él me iba a dar aire a la cabeza, porque él quería matarme. Y de una me cortó así los dos, los dos brazos. Yo tenía en mi mente a Dios y a mis dos hijos. En ese momento estaba consciente que yo iba a perder mis dos manos. Yo no me importa, le digo, si yo llego a perder mis dos manos. Pero yo lo único, lo único que yo te ruego es que me deje vivir para estar al lado de mis dos hijos. Jessica logró rehacer su vida. Volvió a casarse y tiene una bebita de apenas meses. Trabaja en el municipio de Daule. Si bien al principio la ausencia de sus manos le causaba vergüenza, poco a poco con optimismo ha aceptado su realidad. Para mí ahorita sí es una maravilla, porque yo puedo mover todo eso. Pero cuando al comienzo yo era como tiesa, no podía mover nada. Me dolía todo, 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 todo me dolía. Y mi hermana dice, no, tienes que utilizarla. Y yo tenía ganas como de cogerse y tirarse las enzimas a ella. Bueno, lo que yo 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 más extraño es cocinar. Jessica decidió levantar su voz y convirtió su historia de dolor en un llamado de atención para las mujeres que sufren violencia. El miedo es que se apodera de uno. Y por otro motivo. Porque a veces tenemos hijos y porque dicen, no, si no lo denuncio porque después no me va a dar dinero. O porque es el padre de mis hijos. Esas dos frases. El miedo y por los hijos. Entonces yo le diría que ya no callen. Que pidan ayuda. Que tengan ese valor de hacerlo. De denunciar. O si no pedir ayuda, que sí la hay. Si tienen ese temor. Y que si tienen hijos, que se aferren a ellos. Que esa es la más fuerza que les da a uno.